Hola a todos chicos y chicas Estamos aquí en otro nuevo video Aquí es mi hermano Ay, ay, no se ve No se ve Nada, vale Vamos a jugar Core Como se diga En Yemen Ay, que te preocupa Eso Bueno, nada, tenemos la segunda partida online Carlos Duri Blackout 2 Y nada Ya ven ¿Cuál me eliges? La Franca ¿Te gusta el Franca? Bueno Nada Iniciamos esto Ya Y nada Vamos a ver Te va a quedar campear ahí No, yo no sentí Eh Yo no sentí A ver Que frío Adentro Adentro que va No sabía que había Mira eso Mira, tiene que mirar Mira, mira toda la parte No, no Aliquiela, aliquiela 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 Y que ahí Sigue, sigue Sigue, sigue Acércalo, acércalo Presionele tres Mira, mira, mira Mira, mira, mira Lo cogí para atrás Otra vez Demolición ¿Qué es lo que están jugando? Tindermash Tindermash Salta, salta Te gusta Te gusta Te anda con la pistolita Y no con el franco Mira, te pudo Aquí ¿Tú sabes dónde era que estaba? ¿Tú sabes dónde era que estaba? Ahí mismo Ahí adentrico Tíralo, tíralo ¡Ahí me salió! ¡Ahí me salió! ¡Ahí te salió! ¡Qué mal! ¡Uy para abajo! Ese era Ese era en el piso que estaba Sí, era Yo me fui acercado ¿Tú crees? Ahí, yo voy para atrás Tenía que irte cuando él estaba Cuando tú estabas recargando Ah, ya, ya Yo soy mi patrón Está difícil ahí Mira, míralo, míralo Tuyo, tengo el tuyo ¡Mira, míralo, míralo! ¡Pero qué, qué tropa! ¡Pero qué tropa! Y ahí van ellos a la guerra Mientras que hay ¡No! ¡Oh! Un 200 me gané Pero esa mucha y beti creo que fue ¿Eso fue? ¿Fueras la mucha y beti? Ajá Ya, a ver Estoy ciego A ver Había otro Mirazo franco Es que había mucho ahí, como que le gusta estar de ese lado. ¡Oh! Un Deathkiller. Yo lo odio. ¡Pam! Eso va directo. ¡Pam! ¡Pam! ¡Ay! ¡Esto es muy difícil! ¡Pero lo odio que yo voy! ¡Pam! 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 ¡Te traes uno! ¡Pam! Pero lo que me gusta... ¡Pam! 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 voy por la escalera de ahi hay un helicóptero malo abajo estoy aqui tírenme todo lo que quieran el diablo como me puede matar me atacó por abajo ayun, dos, dos por los pies hey loco mira que buena cruzadora ven estamos teniendo yudamos mucho tiempo aqui no acar investimos en rango y acabo la partida vamos a grabar otra quien dijo está hablando dale 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 no 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 dale rando mire mire es que a nadie le gusta no es el nivel que yo quiero pero a mi me ayudaba una bendita bebo en esa guisín y que a mi me guste le gano el baño a cuantos jugadores RRIVE porque que la gente se va que entran que se lleven ahi bien bien LONAR ROSARIO 46 si es el de mi hermano y Rojifas este es el que esta hermana piu 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 RRIVE Toma Toma Ay, 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 cállate ahora, cállate Dios No, sin nada ¿Cómo es que le cayó para arriba? Rodearon, pues No hay nadie, le cayó para arriba No hay ahí ¿Y cuál es el cuadrado? Ajá ¿Pero es que ese era un amigo tuyo, no? ¿Qué te pasó por el ladito? Sí, pelotita No, yo la voy a sentar Ahora, vamos a ver las rojas de este video Ya, ya, sí, déjese lo quería Es dentro del terraso, ¿ví? Es dentro del terraso, ¿ví? Guau, me debemos picarlo aquí a este Wau Agachando ¿Por qué tiras sin apuntar? 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 El cosa de mira, ha puesto un millón No, claro que sí No quiero que lo hace, acaso Dímelo, es que lo que va a hacer No, odio que lo tengo Es de otro lado, ¿qué tal? ¡Para mío! ¿Cuántos te llevas matado? Siete Ah, no, no, ahora no Dios Están perdiendo con otro y perdieron Perdieron, perdieron, perdieron Espero que no han muerto Perdieron Estaba cerca de ti Oh Dios, qué falsedad Dios mío Pero qué Ay Dios Un falso Un nuevo camuflaje Dale, dale, cogelo Ah, que va Sal, sal Ahora cualquiera Meta Yo soy tú y le dieras random Bueno, sé Oh, va a ganar Ray Que si qué, Ronald Si cosa Pétalo Si qué Si no te aparece el mapa Y tú le damos un chupazo a tu amigo Y se mata, somos abiertos ¿En serio? Mi madre Mi madre Pero yo vi lo que era que no se parecía el mapa Y después tuviste un cuchilleto Cuchilleto con mucho Tínde Ok Eh, señores Tendremos una pausita chiquitita Así que Nos vamos a perder una gran parte Y nada Vamos a ver si podemos Nada Ahora sí De uno De uno De uno Ah, no Y ese sí que yo leo No hay nada ¿Él cómo fue? ¿Esa no era tuya? Esa era la mía Pero él le disparó Y cuando yo morí Él como se coja ¿Él es loco? ¿Cómo va a hacer el cuchillo? 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 Ustedes le están dando una pela Mira, 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 mira Me gustó una partida una vez en drone Que había uno pasándose por la hierba Yo lo maté con una franca ¡Suscríbete! ¡Ahí al lado! ¿Tú lo habías matado con la Dulce Betty? ¡Sí! ¿Se la maté? ¡Es tuyo! Debe tener cansado a uno, claro que sí. Sí. ¡Ey, loco!! es un agachadito me da un mal presente yo estaba ahí y no me vi Dios ay Dios otro claro que si campeón sabía si 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 Ay, yo voy a estar ahí, ¿no? Adelante, 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 adelante. Adelante, 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 adelante Pero bajada dígame Bajada, es lo que más me quilla Chuta, remata, gol Chuta, remata, gol Y se acabó Bueno, nada, espero que les haya gustado Y nada, nos vemos Ahí le tengo mi idea online Roger Fats Para el que quiera buscarme Roger Fats Y el de mi hermano que estaba jugando Ronald Rosario Roger Fats, Ronald Rosario Para que lo sepan Y fue un placer estar con ustedes Y nada, hasta luego Suscribirse, eso sí